¿Cómo te encuentras, Max? Hoy tiene mejor aspecto, ¿no? ¿Pero qué dices? Ayúdame a acabar con esto. Me siento halagado de que hayáis recudido a mí. He sacrificado a muchísimos perros con él. ¿Vas a matar a mi marido con un anestésico para perros? ¿A tu marido? Él activa el temporizador y libera el medicamento automáticamente. ¿Te has inventado otra máquina de las tuyas? Estoy construyendo una máquina de eutanasia. Una máquina de eutanasia. Sois una banda de asesinos, eso es lo que sois. Quizá deberíamos hacerlo esta noche. Claro, así no llamaríamos la atención. Habitación 40. Ha sobrepasado el límite. La multa será de 750 shekels. Bueno, esta vez pueden irse. He dicho que pueden irse. Lo quería mucho, ¿verdad? No todo el mundo habría hecho lo que ha hecho por él. Por fin encontró la paz. Mi mujer está muy enferma. ¿Qué tiene? Cáncer de pulmón. ¿Qué quieres que haga? Muy sencillo. Quiero que le digas que eres un asesino, pero no un asesino en serio. ¿Y hasta qué le pasa? ¿Nos hemos vuelto locos? Vaya, la máquina se ha vuelto a estropear. La máquina se ha vuelto a estropear. La máquina se ha vuelto a estropear. Gracias.